Se llama La Propuesta, hermana de esa de madre, de esa que acabo de pasar, hija de Capuchino en la Gaitana, que es una de las mejores yeguas del criadero. Esta potranca tiene 17 o 18 meses, esta potranquita, vea lo bajita de manos, y el tamaño de esta potranca con la edad que tiene, y la finura. Hija de Capuchino, ahí quedó uno pues con una campeona y con un vientre de por vida. Tráiganla, tráiganla, no la lleven tan lejos, lleven ni una torneadita. Es una potranca hermosísima. Mira el tamaño y la maravilla que va a hacer esta, llevo ensillada, que Dios me la dé ver ensillada. Ya que orgullo. Bueno, dale una torneadita, y nos la llevamos. No. Poner el Capuchino. Hay que caminar. Para el otro lado y listos. Y se vienen con otra. Bueno. Llévenla y traigan otra.